Por ahí, un poco que nos desgrabó y sigo por su cuerpo. ¿Cuál marca? ¿Cuál marca? ¿Cuál marca todo? ¿Cuál marca? ¿Cuál marca? Atrás, 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 no se supongan acá adelante, allá atrás. ¡Cantalo! ¡Buena! ¡Cantalo, cancalo! ¡Cantalo, cancalo! ¡Cantalo! 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 ¡Ya! ¡Cantalo! ¡Larga! ¡Los, tres, tres! ¡A línea naranja! ¡A línea naranja! ¡No se puede acá abajo! ¡Bien, bien, bien!